Uno de los actores intelectuales de que la cúpula de Red Bull se esté desintegrando ha sido el padre de Max Verstappen, el señor Hawks Verstappen. Ante todo lo que se ha vivido durante los últimos grandes premios, ha salido a dejar declaraciones Hawks donde dice que en Red Bull se deben ver en la cara y decidir qué es lo que van a hacer en torno a lo que va a pasar en el resto de temporada. Critica todo lo que viene haciendo a nivel interno en Red Bull, le echa toda la culpa a Christian Horner y dice que es el único que puede dar la vuelta al camino de lo que actualmente está pasando en la escudería austriaca. Tanto ha sido así que dice el padre de Max Verstappen que va a estar muy difícil que Red Bull vuelva a tener el auto más dominante en esta temporada y que ve oscuro lo que se puede dar en torno al futuro de Max dentro del equipo de las bebidas energéticas. No sobra resaltar que en este momento la escudería de McLaren viene siendo la que domina, tanto ha sido así que mucha gente está dando a Lando Norris como un posible peleador por el campeonato de pilotos. Entre lo que ha dejado Hawks Verstappen, también dice y argumenta que es algo grave lo que está pasando a nivel interno en Red Bull y que se debe criticar a ellos mismos lo que ha venido pasando durante los últimos grandes premios. Debemos resaltar que el declive que ha tenido Red Bull ha sido por algunas declaraciones que también ha dejado Hawks Verstappen en el inicio de la temporada, preocupando así a muchos y en el entorno de Adrian Newby ha tomado la decisión de abandonar el barco. También otros que han estado dándolo todo para Red Bull no han querido continuar con esa payasada que generó Hawks en el inicio del año y que esto también ha perjudicado de gran manera a todo el equipo de Red Bull.